Todos bienvenidos a la celebración eucarística en la que se dará apertura al año formativo 2020-2021 de nuestro seminario Santo Tomás de Aquino. Asimismo, dentro de la celebración se tendrá el envío al año de pastoral, imposición de la sotana y entrega del Ministerio Extraordinario de la Comunión a los seminaristas que han concluido su etapa de formación discipulada. También se enviarán a su experiencia de pastoral a los formatos del cuarto año de configuración. Dispongámonos a participar activamente. Maestro bueno, yo quiero alcanzar. Ya he cumplido todo cuanto pediste, pero mi alma se inquieta mucho más. Mi vida entera no deja de entender que yo he nacido para la eternidad. En Dios descansa mi débil corazón. Maestro bueno, dime qué debo hacer. Ven, ven y sígueme, ven, sígueme. Ven, ven, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. he vencido a la muerte, ya no debes temer, ven, ven, levántate, levántate, ven, ven, a ti te lo digo, busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro escondido que podrás compartir. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La paz de Jesucristo esté con todos ustedes. En este domingo, les invito a que todos demos gracias a Dios por el don de la fe, pero sobre todo el don de la caridad, manifestado en José Gregorio Hernández. Hoy nos adelantamos y nos unimos a toda la Iglesia en Venezuela. Mañana, Dios mediante, serán exhumados sus restos como parte del proceso de beatificación. Y hoy también vamos a bendecir el Ministerio Extraordinario de la Eucaristía y el hábito talar de algunos seminaristas de nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino. Les invito a que oremos todos por ellos, con ellos, por su perseverancia. A continuación, tiene lugar la apertura del año de formación 2020-2021. Para ello, el Obispo interrogará tanto a los seminaristas como a los formadores acerca de su disponibilidad en este año de formación. Dios nos reúne como hermanos y nos permite en este tiempo iniciar un nuevo año, aún en medio de las dificultades en nuestro Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino. ¿Están dispuestos, como varones, en aceptar y cultivar conscientemente en ustedes todas las exigencias humanas necesarias para la formación sacerdotal requerida por la Santa Madre Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Están ustedes dispuestos, como hijos, en buscarle a Dios Padre a través de la práctica de los sacramentos, en actos de devoción, para que así puedan profundizar más en el amor de Dios? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos, como hermanos, que son, en vivir en comunidad, procurando hacer realidad en nuestro Seminario el Reino de Dios a través de las buenas obras? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a prepararse en todas las dimensiones de la formación sacerdotal, sintiéndose comprometidos con la Santa Madre Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a vivir los consejos evangélicos de la pobreza, castidad y obediencia, reconociendo que es un don de Dios para el Reino de los Cielos, en la configuración con Jesucristo el Señor? Sí, estoy dispuesto. ¿Y ustedes, formadores, acompañarán a estos jóvenes que el Señor ha confiado en sus manos durante este tiempo de formación, para que hagan de ellos otros Cristos según el corazón de la Iglesia? Sí. Concede, Padre, que tus seminaristas y formadores de nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino, por la fuerza de tu bendición, se dispongan interiormente al bien para que realicen todos sus compromisos contraídos y que con valentía y a la vez animados, fortalecidos y movidos por tu fe, puedan agradarte a lo largo de este año de formación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, con alegría, cantamos el himno de la Santísima o a la Santísima Trinidad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, por tu gloria inmensa. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor Hijo unigénito Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás a la diestra del Padre ten piedad de nosotros gloria a Dios, gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Porque Tú solo eres santo, Tú solo Señor, Tú solo el Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno aumenta nuestra fe, esperanza y caridad y para que merezcamos seguir lo que prometes concédenos amar tus preceptos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor El Señor pide que no se deben explotar a los pobres y débiles de la sociedad que son el pueblo de Dios sino que por el contrario deben asumir la actitud de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses actuar por el bien de los demás y no por el propio El Evangelio de Mateo sintetiza de forma clara y precisa el actuar que debe tener cada uno como un lema de vida amarás a tu prójimo como a ti mismo Lectura del libro del Éxodo Esto dice el Señor No oprimirás ni dejarás al forastero porque forastero fuisteis vosotros en Egipto no explotarás a viudas ni a huérfanos porque si los explota y ellos gritan a mí yo los escucharé se encenderá mi ira y os haré morir a espada dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos si prestas dinero a uno de mi pueblo a un pobre que habita contigo no serás con él un usurero cargándole intereses si tomas en prenda el manto de tu prójimo se lo devolverás antes de ponerse el sol porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y donde si no se va a acostar si grita a mí yo lo escucharé porque yo soy compasivo Palabra de Dios yo te amo Señor tú eres mi fortaleza yo te amo Señor Señor tú eres mi fortaleza yo te amo Señor tú eres mi fortaleza Señor mi roca mi alcazar mi libertador yo te amo Señor yo te amo Señor tú eres mi fortaleza Dios mío peña mía refugio mío escudo mío mi fuerza salvadora mi baluarte invoco al Señor invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos yo te amo Señor tú eres mi fortaleza viva el Señor bendita sea mi roca sea ensalzado mi Dios y Salvador tú diste gran victoria a tu Rey tuviste misericordia de tu ungido yo te amo Señor tú eres mi fortaleza mi fortaleza Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses hermanos sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya desde vuestra comunidad la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en Acaya sino en todas partes vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos como abandonando los ídolos os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo a quien ha resucitado de entre los muertos y que os libra del castigo futuro palabra de Dios Aleluya 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 Celebremos con el Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia bendito el Señor ahora y por siempre por los siglos de los siglos Aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Mateo, gloria a ti Señor Jesús. En aquel tiempo, los fariseos al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero, el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera, y los profetas. Palabras, palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Por estas palabras del santo evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Muy querido hermano Juan Alberto, obispo auxiliar electo. De San Cristóbal, queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, queridos hermanos todos en el Señor. Señor, hoy, como ya lo indicamos, con esta ceremonia, además de bendecir a los que van a tener un encargo pastoral a lo largo de este curso académico 2020-2021, vamos a inaugurar precisamente este tiempo de gracia, de formación en nuestro seminario, que si bien se cumplirá de acuerdo a las normas establecidas de manera virtual, con la participación de pequeños grupos en el seminario, pues a pesar de eso nosotros inauguramos y abrimos este curso con la confianza puesta en Dios de que seguirán perseverando y seguirá aumentando el número de candidatos a la vida sacerdotal. Hoy, la palabra de Dios nos sale a nuestro encuentro, incluso podemos orientar parte de esta reflexión sobre el trabajo apostólico al cual se preparan estos jóvenes, pero tiene que ver con todos nosotros. Obviamente, si es palabra de Dios, es palabra para todos, no para un pequeño grupo. Y quiero comenzar esta reflexión dándole gracias a Dios y al Santo Padre por el hermoso regalo que nos ha dado con esta última carta encíclica, Fratelli Tutti, todos somos hermanos, donde el Papa nos recuerda primero el hecho maravilloso de que somos hijos de Dios y por ser hijos de Dios todos somos hermanos. Y nos presenta la fraternidad como una meta continua que hay que ir cumpliendo. A veces pudiéramos tener un poco como de ciertas interrogantes, porque no es nada fácil la fraternidad, porque siempre va a encontrar los grandes enemigos en el individualismo, en la prepotencia y también en el egoísmo. individualismo, prepotencia y egoísmo. Y eso lo advierte el Papa en Fratelli Tutti. Pero para poder superar esto, se nos habla de la solidaridad, de la cual ya han hablado varios Papas, de manera especial San Juan Pablo II, cuya fiesta hemos celebrado en estos días. Y la solidaridad es lo que permite entonces que la fraternidad se haga realidad, porque forma parte de un dinamismo que nosotros llamamos coinonía o comunión. El término coinonía, como bien lo sabemos, se traduce como comunión, pero también se traduce como solidaridad. Y en un momento dado en la Escritura aparece como referido a la fraternidad. Y por eso lo que el Papa nos propone es que tenemos que vivir, en el fondo, el mandamiento del amor, para lo cual se ha valido del ícono de la parábola del buen samaritano, para pedirnos a todos nosotros, precisamente, que seamos capaces de amar, como hermanos, como hijos de Dios que somos. Y hoy la palabra de Dios en el Evangelio nos lo vuelve a decir, el mandamiento más importante es el amor. Muchas veces, no solamente leyendo la encíclica, sino también la palabra de Dios, nos cuestionamos. ¿Por qué si el amor es lo más importante, es donde más se falla? ¿Por qué el amor, si es lo que mueve y lo que nos identifica con Dios, por qué en el mundo hay tanto desamor? Y cuando hablo del mundo, hablo del mundo profano y del mundo religioso, de la familia, de la comunidad cristiana, de la Iglesia. Todos los grandes problemas que enfrentamos en el mundo, se enfrentan no porque haya sólo calamidades naturales, como un terremoto, o unas inundaciones, o una pandemia como la que estamos sufriendo. Porque eso a la hora de la verdad lo podemos controlar, mejorar y sobre todo orientar. Pero hay otra pandemia, otros desastres que no son naturales y que cuesta enormemente superar, que son aquellas tragedias, pandemias, calamidades que nacen del desamor. Frente a lo cual, hoy nos habla también la primera lectura, recordando que precisamente el pueblo de Israel salió de la esclavitud para ir a la libertad y por eso tiene que actuar en favor de aquellos que más sufren. Y el mundo de hoy demuestra que hay una gran tendencia al desamor, porque hay una gran tendencia a dejar a un lado a los más vulnerables y a los más débiles. En la sociedad, también en la iglesia, también en cualquier etapa del mundo o en aquella parte del mundo donde nosotros vivamos. Y pareciera, nos lo dice el Papa, y nos lo dijo el 27 de marzo pasado, cuando hizo la bendición Urbi e Etorbe, que esta pandemia nos ha permitido descubrir no solamente nuestras debilidades, sino también nuestras miserias. Y diera la impresión de que no hemos aprendido la lección, porque en medio del mundo, en el medio de la sociedad que lucha y que cree haber superado en algún momento, al menos algunos aspectos de la pandemia, sigue habiendo desamor. Y quisiera fijarme en tres o cuatro de esas manifestaciones del desamor. Una de ellas es precisamente que tiene que ver con la pandemia, cómo la gente, mucha gente, no se cuida, previendo que no les va a pasar nada, o previendo que a lo mejor la enfermedad le va a llegar a otros. Y entonces faltan al mandamiento quinto, porque no solamente no se cuidan, sino que introducen la posibilidad de enfermedad y de muerte a otros. Y todo por prepotencia, por desamor. Vemos también cómo aquellos que son enfermos, que quedan contagiados, son considerados como leprosos. Y entonces los dejamos a un lado. Y fuera de los médicos, y fuera de quizás de los familiares más allegados, no nos interesa en el fondo a los enfermos. Nos preocupa de que a lo mejor nos llegó a unos de cerca, pero no nos preocupa. Y entonces consideramos a los enfermos como los nuevos leprosos de aquellos que nos habla la palabra de Dios. y los arrinconamos y los olvidamos y a veces hasta los despreciamos. Todo eso porque nos creemos más que los demás. Por tanto, porque quienes así practican esa discriminación viven en el desamor. Otro elemento también, como nosotros vemos, y sobre todo en nuestro país Venezuela, que vive una gran crisis, una profunda crisis social, económica, política. Todavía hay gente que no ha tomado conciencia de que tenemos que ser solidarios. Y entonces no nos importa, como lo dice la palabra de Dios, evitar todo aquello que sea contra el huérfano, el vulnerable. Y somos vulnerables todos. Y entonces dentro de esas personas que practican el desamor están los especuladores. Ojo, yo no estoy en contra de los emprendedores, ni en contra de los empresarios, sino en contra de aquellos que no solamente ganan ilícitamente, sino que oprimen con la usura y con la especulación a muchos de nosotros, por no decir a nuestra sociedad. Y muchos de ellos son católicos y se dicen católicos, apostólicos, devotos de la Virgen, del Santo Cristo y de Juan Pablo II y de todos estos santos que conocemos. Pero practican el desamor el egoísmo, porque piensan no en el bien común, sino en su interés particular, y entonces una ganancia necesaria la convierten en especulación y en usura. Y esto se está dando todos los días. No solamente aquí, pero de manera especial aquí. Y una cuarta manifestación, en medio de las tantas que tenemos en el país, el drama de tantas personas que vienen caminando, han vendido todo lo poquito que tenían y prefieren ir a otros lugares, no a buscar una mejor condición de vida, sino a sobrevivir, porque están huyendo de una condición de explotación, de opresión, de injusticia, de menosprecio de la dignidad. Y vemos entonces cómo los maltratan en los puntos de control y cómo le quitan lo poquito que tienen y los rebajan. Y todo eso es por desamor, por desamor, porque no se tiene en cuenta la realidad en la cual nosotros hemos sido identificados gracias a la acción de Cristo Salvador con su pasión, su muerte y su resurrección. Y es la liberación de la Pascua. Frente a esta situación, el único remedio es el amor. El Papa, nuevamente en La Fratelli Tutti, en esta nueva última carta encíclica, vuelve a decir que el amor de los cristianos, de los católicos, tiene que ser un amor de ternura. Ternura no significa velocidad o prácticas un poco raras de la afectividad. El Papa lo define muy bien. La ternura significa el acercarse, el compartir el dolor y la alegría y el acompañar. Y esa es la tarea de todos y cada uno de nosotros. Y para poder hacer esa tarea, el Papa nos invita a algo que en el fondo está presente en la primera, en la lectura del Evangelio y en la primera lectura. nosotros tenemos que estar pendientes los unos de los otros por el amor y debemos estar pendientes de los unos de los otros en particular de los que más sufren, de los vulnerables. en el libro del Éxodo se mencionan algunos de ellos, la viuda, el huérfano, el oprimido, el migrante, el forastero, aquel que es oprimido por los que se creen dueños de la sociedad o se creen más que los demás. y entonces el Papa vuelve a decirnos algo que ya tenía tiempo ya circulando en la Iglesia que es tenemos que optar a hacer un amor preferencial por los más vulnerables, los más pobres. Y aunque algunos dicen que esto es influencia del marxismo es todo lo contrario porque el marxismo lo que menos se preocupa es de los pobres y de los que menos se preocupa es de la dignidad de las personas humanas. Ustedes saben quién inventó y lo saben muy bien y lo voy a recordar la opción preferencial por los pobres. Jesús cuando nació pobre para enriquecernos cuando se hizo el más pequeño como nos habla San Pablo en la carta a los filipenses para enriquecernos con su pasión con su muerte y con su resurrección y meternos en el camino de la vida. Y el Papa Benedicto XVI nos decía en la inauguración de la quinta conferencia general del Episcopado en Aparecida que todo al que cree en Jesucristo tiene que hacer una opción por los pobres porque la fe en Jesucristo implica la opción preferencial por los pobres que no significa que vamos a abandonar a los demás o no significa que vamos a despreciar o no sencillamente todos todos y cada uno de nosotros está llamado precisamente a ser testigo del amor de Dios pero dedicándonos particularmente a los más desposeídos como decía el gran Papa Pablo VI el Papa más grande de los últimos siglos un 23 de agosto de 1968 en el campo de Mosquera me inclino ante ustedes pobres y campesinos de América Latina porque ustedes son el sacramento de Jesucristo a muchos católicos no les gusta que uno hable de esto porque porque dicen ya están metiéndose en lo social ya se están metiendo en lo político no, no, no no estamos metiendo en lo político nos estamos metiendo en el mandamiento del amor y ese mandamiento del amor tiene tal fuerza que entonces hace que nosotros lo contagiemos a los demás y la segunda lectura de hoy nos habla precisamente de una expresión radical y decidida de ese amor que es la evangelización Pablo le escribe a los tesalonicenses ya el domingo lo veíamos también en esta acción de gracias que hace por ellos y les dice que le da gracias a Dios porque debido al entusiasmo al anuncio del evangelio y a la práctica de la caridad ha crecido la iglesia ha cundido el evangelio y si nosotros queremos que el evangelio crezca y llegue hasta los confines de la tierra lo tenemos que hacer con lo que nos distingue no solamente con enseñanzas no solamente con doctrinas sino con el testimonio de vida que es precisamente el testimonio de la caridad y del amor de Dios por eso en esta mañana en este día domingo nosotros asumimos esta realidad y tenemos un gran ejemplo no tenemos que empezar a buscar ejemplos en otras partes mañana Dios mediante se dará un paso importante en el proceso de camino de la beatificación de José Gregorio Hernández con la exhumación de sus restos para certificar que así es él y además tomar las reliquias que van a ser distribuidas en las diversas iglesias locales en Venezuela pero él fue un hombre normal investigador hombre de cultura pero que supo amar y amar al pobre amar al rico amar a todos y amar incluso con su dedicación a la ciencia a la cultura José Gregorio Hernández introdujo el primer microscopio en Venezuela y ciertamente que lo hizo por su preocupación científica pero una preocupación científica movida por el amor instituyó varias cátedras y siempre defendió la dignidad del ser humano en los momentos bonitos y en los momentos difíciles y entonces podemos decir si un venezolano como José Gregorio Hernández podríamos decir en este momento el venezolano más querido ¿no? sin temor a equivocarnos junto con otros tantos hombres y mujeres del país que han dado su vida por todos nosotros si un venezolano pudo es porque todos podemos ser hombres y mujeres de amor de opción por los más pobres de respeto por la dignidad humana no nos dejemos ganar por el egoísmo no nos dejemos ganar por el individualismo que proponen las visiones liberales no nos dejemos de dominar por el populismo del colectivismo dejémonos ganar solo por el amor y entonces con ese amor hacer la opción por los más pobres los más necesitados yo quiero agradecerle a Dios porque hay mucha gente de nuestra diócesis que lo está haciendo los que acompañan con caritas parroquial caritas diosesana con tantos servicios a los más pobres a los más necesitados que bonito es poder decir que estamos en el camino que el Señor nos ha dado y hay que seguir adelante y hoy tenemos también una nueva oportunidad que nos llena de esperanza un grupo de seminaristas representando a todos los que van a entrar nuevos o los que van a continuar en el seminario van a recibir su sotana y su bendición como ministros extraordinarios de la comunión y los que van a comenzar su último año de formación también van a recibir un encargo eso nos llena de esperanza pero nos llena más de esperanza si ellos no se lo dicen al obispo sino que se lo dicen a Dios aquí estamos Señor para ser testigos del amor porque necesitamos sacerdotes es verdad pero no sacerdotes para andar con una mentalidad clericalista individualista que se cree más que los demás hay del sacerdote que se cree más que los demás que juzga a los demás pero que bien el sacerdote y ojalá ustedes lo sean con sus formadores y todos nuestros presbiterios que hacen las veces de Cristo ustedes se están preparando para configurarse a Cristo y Cristo se hizo pobre Cristo no andaba buscando riquezas Cristo se hizo solidario y tan solidario que abrió sus brazos para abrazarlos a todos en la cruz no andaba buscando privilegios háganse igual que Cristo metidos encarnados dentro de la gente cualquiera que sea su condición no piensen ustedes muchachos del seminario y se lo digo delante del pueblo de Dios que nos está escuchando y nos está viendo no se conviertan ustedes en privilegiados sean servidores servidores del Señor en la caridad testigos de su palabra y de su resurrección pero no se crean más que los demás no lo son y si se llegan a se lo llegan a pensar cambien necesitamos sacerdotes metidos dentro de la gente con los mismos sentimientos de la gente que son los sentimientos de Cristo nosotros no necesitamos funcionarios ya hay demasiados funcionarios en Venezuela nosotros no necesitamos funcionarios necesitamos servidores testigos que manifiesten el amor y el amor de Dios no le tengan miedo al servicio ténganle miedo al egoísmo ténganle miedo al diablo ténganle miedo al pecado pero abran pero abran su corazón a Cristo y abran su corazón a Cristo de tal manera que sean ustedes hombres de ternura sin miedo a esa palabra hombres de cercanía de acompañamiento de compartir en solidaridad las alegrías las esperanzas las tristezas los dolores de su pueblo al cual pertenecen porque el hecho de entrar al seminario y de llegar a ser sacerdote no los exime en ningún momento de ser miembros del pueblo y si lo llegan a hacer es preferible que se retiren si llegan a pensar en esto es preferible que se retiren y fíjense que una de las definiciones más hermosas de la iglesia es que somos pueblo de Dios y Dios hizo la alianza con su pueblo y ustedes son ahora en el presente la esperanza de que Dios va a seguir realizando su alianza con la humanidad a través del ministerio el cual se están preparando le pido a todos nuestros hermanos nuestros hijos en la fe que oren por estos muchachos son gente de ilusión con problemas con dificultades con alegrías pero son nuestra esperanza y si no los cuidamos con la oración y con tantas otras cosas que podemos realizar por ellos perderemos la esperanza y no podemos darnos ese lujo en este momento de la historia que vive nuestro país en estos seminaristas en nuestros sacerdotes en religiosas y religiosos y en todos los agentes de pastoral laicos está cimentada la acción de Jesucristo el Señor que quiere que todos se salven y que todos sientan el amor de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén déjalo aquí déjalo aquí déjalo a continuación un formador del seminario Santo Tomás de Aquino presenta al obispo y a la comunidad los seminaristas que han concluido la formación del discipulado y se preparan para vivir la experiencia de pre-configuración en un lugar determinado acérquense los que van a realizar la experiencia de pastoral pre-configuración Brandon Brandon Leal Jefferson Jaimes Cristo Mora Carlos Peña Carlos Pérez A continuación estos jóvenes se acercan al señor obispo para solicitar que se les confiera el uso del hábito talar y su bendición el obispo por medio de un examen les pregunta acerca de sus intenciones en el uso de la sotana queridos hijos que piden ustedes hoy a la iglesia santa de Dios antes de recibir la sotana debe manifestar su recta disposición para usarla por ello en nombre de la iglesia delante de Dios y de ella misma les pregunto están dispuestos a llevar este hábito talar con dignidad y respeto quieren representar con ese hábito talar y con su propia vida al mismo Jesucristo en medio de los pueblos y de las comunidades se comprometen ustedes a vivir en la caridad de Cristo manteniéndose en pureza de alma y cuerpo Señor Dios omnipotente que deseas la alabanza digna y la glorificación de tus bondades para elevar la dignidad de la persona humana dígnate enviar tu bendición sobre estas sotanas y haz que quienes le llevarán se conserven siempre puros y limpios en el cuerpo y en el alma amén a continuación estos jóvenes son revestidos con la sotana el carisma del sacerdote diocesano es la caridad pastoral el contenido de la caridad pastoral es la donación de sí mismo la donación de sí a la iglesia compartiendo el don de Cristo y su imagen la caridad pastoral es esa virtud con la que el sacerdote diocesano imita a Cristo en su entrega y en su servicio de modo que el carisma del sacerdote consiste en la perfección cristiana del amor es decir le corresponde reaccionar como ama a Cristo cuya imagen es la figura del buen pastor este es el modelo que mueve inspira y anima la acción ministerial del presbítero sobre todo hay que notar que la caridad pastoral es decir el amor totalizante de cada presbítero por Cristo y la iglesia permite que preste un servicio pastoral a los hermanos y al mismo tiempo que configure su vida espiritual recibimos a estos jóvenes que han sido revestidos con su hábito talar que a donde quieran que vayan prediquen con sus vidas al mismo Jesucristo a continuación Monseñor Mario Moronta hace entrega a estos jóvenes del ministerio extraordinario de la comunión con este ministerio ellos podrán darse la comunión a sí mismos llevar la comunión a los ancianos y enfermos en casos especiales distribuirla en las celebraciones eucarísticas y dar la debida catequesis del cuidado y adoración que debemos dar a la santa eucaristía y seguidamente reciben el destino de pastoral oremos en silencio oh Dios que has enviado al mundo a Jesucristo tu hijo para salvar a todos los seres humanos bendice a estos hijos tuyos para que los hagas dignos de anunciar el evangelio llevar la comunión a los enfermos y ancianos y así como distribuirla en las celebraciones eucarísticas revelando la grandeza del misterio pascual de tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Brandon ¿estás dispuesto a configurarte a Cristo sumo y eterno sacerdote sirviendo durante el año de pastoral preconfiguración en el seminario Santo Tomás de Aquino en el departamento de administración que Jesucristo guíe tus pasos en esta experiencia que hoy se te confía Jefferson ¿estás dispuesto a configurarte a Cristo sumo y eterno sacerdote sirviendo durante este año de pastoral en el propedéutico y la casa sacerdote formación sacerdotal San Juan Pablo segundo en la grita que Jesucristo guíe tus pasos en esta experiencia que hoy se te confía Cristo ¿estás dispuesto a configurarte a Cristo sumo y eterno sacerdote sirviendo durante el año de pastoral en la oficina de prensa en el diario católico y el servicio de los medios de comunicación social que Jesucristo guíe tus pasos en esta experiencia que hoy se te confía Carlos Pérez ¿estás dispuesto a configurarte a Cristo sumo y eterno sacerdote sirviendo sirviendo durante el año de pastoral en la parroquia de la inmaculada concepción de María de Sorca San Isidro que Jesucristo guíe tus pasos en esta experiencia que hoy se te confía estimados hermanos estos jóvenes se dirigen ahora a cada uno de los lugares que han sido enviados en nombre de Cristo y de la misma iglesia para dar testimonio del evangelio de la vida y más aún de su propia vocación por ello brindemosle un fuerte aplauso a continuación un formador del seminario diocesano Santo Tomás de Aquino presenta al obispo y a la comunidad los seminaristas que serán enviados a la experiencia de pastoral del cuarto año de configuración acérquense los que van a realizar la experiencia de pastoral durante el cuarto año de configuración Davis Márquez Leonardo Roa Luis Zambrano Neudis Zambrano O Brian Zambrano En este momento se realiza la oración del envío de pastoral donde rogamos de manera muy especial a Dios para que lo fortalezca aún más y guíe sus pasos para que sean pregoneros del evangelio luego recibirán de parte del obispo el destino a donde han sido enviados tienen la visión de ser colaboradores de los prepíteros en su ministerio y conocer la realidad pastoral en vista a su ordenación sacerdotal Dios Padre Maestro y Guía te bendecimos y te alabamos porque según el misterio de tu misericordia enviaste a tu Hijo al mundo Él después de haber vencido a la muerte envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y misericordia te pedimos ahora Señor que dirijas tu mirada bondadosa sobre estos servidores tuyos que fortalecidos por el sacramento eucarístico enviamos como mensajeros del evangelio de la vida con el poder de tu brazo guía Señor sus pasos y haz que sus palabras sean eco de las palabras de Cristo dígnate bendecirlos e infundir en sus corazones el Espíritu Santo para que hechos todo para todos atraigan a muchos a ti por Jesucristo nuestro Señor David ¿estás dispuesto a configurarte a Cristo todavía más el que es sumo y eterno sacerdote sirviendo durante el cuarto año de teología en la parroquia Santísimo Salvador en la ciudad de San Cristóbal que Jesucristo guíe tus pasos en esta experiencia que hoy se te confía Leonardo ¿estás dispuesto a configurarte a Cristo sumo y eterno sacerdote sirviendo en una experiencia misionera durante este año en la parroquia San Pablo en Caracas que Jesucristo guíe tus pasos en esta experiencia que hoy se te confía Luis ¿estás dispuesto a configurarte a Cristo sumo y eterno sacerdote sirviendo durante este cuarto año de teología en el seminario Santo Tomás de Aquino en el área también de la administración que Jesucristo guíe tus pasos guíe tus pasos en esta experiencia que hoy se te confía oh Brian ¿estás dispuesto a configurarte a Cristo sumo y eterno sacerdote sirviendo durante el cuarto año de teología en la parroquia San Miguel Arcángel en Barrancas que Jesucristo guíe tus pasos en esta experiencia que hoy se te confía nos unimos a la alegría de la iglesia por estos hijos suyos que irán a cumplir su misión de evangelizar y acompañar al pueblo de Dios brindamos un fuerte aplauso hermanos ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? ¿creen ustedes en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que nació de la Virgen María murió resucitó y nos dio la salvación? ¿creen ustedes en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que nos da la fuerza para ser sus testigos? ¿creen ustedes en la iglesia en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? decimos todos esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nosotros vivimos con alegría en Cristo Señor Amén ofrecemos ahora el pan y el vino y con él con ellos nuestras vidas para que sean ofrendas vivas ante Dios Dios Quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda En la de amor, sacrificio, quiero Señor mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar, pues para adorar. Fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Señor, pues para adorar fue que yo nací. Haz de mí, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Señor, estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida cuanto pueda separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos cantando el himno de alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del universo, bendito muy práctica, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo, 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 santo en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Aclamemos el misterio de la redención Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Monseñor Mario Moronta Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, su Esposo Los Apóstoles Santo Tomás de Aquino Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Gracias al amor de Dios Nosotros somos sus hijos Y por eso también podemos decir ahora Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz de Jesucristo el Señor esté Con todos ustedes Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén 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 Gracias. Gracias. Muéstrame el camino que conduce a la vida y conviérteme en la senda de los que andan perdidos y enciende en mí un fuego que arda sin descanso por consumirse en ti y ser uno solo contigo y elévame hasta el cielo donde no exista el tiempo para estar eternamente contigo y amarte aunque sea pequeño aunque nada tenga quiero darme a ti por los demás y ser tu instrumento ser vivo reflejo de tu amor testimonio de verdad como tú, como tú, clavado en una cruz como tú, como tú, Señor yo quiero amar Si tú eres la luz que todo lo ilumina Haz que sea luz para iluminar como tú Muéstrame el camino que conduce a la vida y conviérteme en la senda de los que andan perdidos y enciende en mí un fuego que arda sin descanso por consumirse en ti y ser uno solo contigo y elévame hasta el cielo donde no exista el tiempo para estar eternamente contigo y amarte aunque sea pequeño aunque sea pequeño aunque nada tenga quiero darme a ti por los demás y ser tu instrumento ser vivo reflejo de tu amor testimonio de verdad como tú, como tú, como tú, como tú, clavado en una cruz como tú, como tú, como tú, como tú, Señor yo quiero amar como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, yo quiero amar Como tú Oremos Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Nos haga morir de verdad al pecado Y renacer a una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Antes de la bendición Yo quiero agradecerle a Dios el don bonito Que nos ha dado con este grupo de seminaristas Que está junto con otros Iniciando su proceso formativo Otros lo continúan Que el Señor nos dé muchas y santas vocaciones Y estas vocaciones dependen de varias cosas Primero, es un don de Dios Segundo, de la oración del pueblo de Dios Por eso vamos a orar siempre Por el aumento de las vocaciones Y ojalá que en cada hogar O cada familia Se diga, danos un hijo sacerdote Danos un sobrino, un nieto Un miembro de nuestra familia Que sea sacerdote No tengan miedo Ser sacerdote no es malo Si fuera algo malo Jesús no hubiera sido sacerdote Ni hubiera inventado el sacerdocio Y también pues felicitar A quienes han recibido ya el compromiso De un trabajo pastoral En su último año de formación Y en el inicio De su formación más teológica Yo quiero también Animar a los formadores Del seminario Tienen una gran tarea Una tarea importante Porque son como Los alfareros Que modelan El barro que les ha dado Dios Para delinear allí La figura de Cristo Sumo y eterno sacerdote Qué bonito Es que nosotros incluso Podemos compartir La experiencia misionera Con uno de nuestros seminaristas Que va a una parroquia Fuera de la diócesis Y pronto Iremos también Al caroní Para trabajar allí En favor de tantos hermanos nuestros Quiero invitarlos a todos A que sigamos Cuidándonos Y cuidando a los demás Es una obra de caridad Y a tantos hermanos Quiero agradecerle a todos A Cáritas Diosesana A Cáritas Parroquiales A las diversas parroquias Que lo han organizado Porque sé que a lo largo del camino Han atendido Y están atendiendo A muchas personas Que lo necesitan Porque son hermanos nuestros Y que están huyendo No los juzguemos Eso sí, brindémosle La caridad La protección Y la solidaridad Que necesitan También Quiero pedirles Que no nos hagamos eco De tanta tontería Y basura Con el perdón de la expresión Que a través de algunos medios Y redes sociales Se transmite Sobre la iglesia Y particularmente Del Papa La mayoría De los que están Criticando al Papa No saben por qué Lo critican Lo critican Porque aparece En las redes sociales Bueno Poremos por el Papa Porque verdaderamente Nos está guiando Por caminos Del Espíritu Santo Que a uno no le guste Ese es otro problema Pero el Papa Nos está llevando Por caminos Inéditos Quizás Insólitos Pero basados Todo en el Evangelio Y en la doctrina Social de la Iglesia Y tengo el gusto De anunciarles Públicamente ya Que Si no cambian Las cosas Y Dios nos permite Teniendo Las medidas De bioprotección Necesarias El sábado 12 de diciembre Será ordenado Obispo Nuestro querido hermano Juan Alberto Ayala Ramírez Ha sido elegido Obispo auxiliar De esta diócesis De San Cristóbal Y Va a recibir la ordenación Dios mediante Si no hay Ningún otro inconveniente De última hora El 12 de diciembre Les pido Que oremos por él Para que La fuerza del Espíritu Que lo va a marcar Lo ayude A ser un pastor bueno Según el corazón De Cristo El Señor Este con ustedes Que el Señor Les bendiga Y les guarde Que haga resplandecer Su rostro Sobre ustedes Y les muestre Su misericordia Que vuelva su mirada Hacia ustedes Y les conceda La paz Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja Siempre A seguir dando Muestras de amor A todos los hermanos Podemos ir en paz Feliz domingo Para todos Sois la semilla Que ha de crecer Sois estrella Que ha de alumbrar Sois levadura Sois grano de sal Testigos Que voy a enviar Pida amigos Por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz Y del perdón Sed amigos Los testigos De mi resurrección Ir llevando Mi presencia Con vosotros Estoy